Hola, hola a todos. Bienvenidos al canal Méndez Bed. Soy el Dr. Frank Méndez y como ya saben, este canal trata con todos los temas relacionados con tu perro. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre nutrición y en este video vas a conocer algunos aspectos importantes relacionados con los pienzos. Como viste en el título, hay diferencias entre un pienso barato y uno caro. Diferencias en este caso nutricionales. Y bueno, sobre esto vamos a estar hablando en este video. Antes quiero pedirte que si el contenido te interesa y lo quisieras compartir, suscríbete ahora mismo y compártelo para que llegue cada vez a más personas que tienen mascotas. En un instante más, comenzamos. El tema del que vamos a estar hablando el día de hoy creo que va a causar bastantes comentarios y opiniones divididas. Sobre todo en clientes que me han expresado personalmente que les dan un alimento óptimo. Ahora le ponen nombres de premium, super premium, orgánico. Es toda una tendencia el tema de buscar diferenciarse de los demás. Es decir, vamos a platicar sobre qué hacen las marcas para poder buscar un público objetivo. Yo sé que esto que voy a decir puede herir la sensibilidad de muchos que están pagando dinero, suficiente dinero y bastante dinero por el pienso de sus perros. Pero me parece que es una obligación que tengo y por eso lo hago. No tengo ningún tipo de problema con las marcas. De hecho, varios colegas míos venden esas marcas en sus clínicas, ya que es un gran negocio y respeto todo eso. Pero quiero platicarles sobre las diferencias. Esas tan grandes diferencias de precios que existen entre un pienso, por ponerles un ejemplo, entre un pienso del super que lo puedes comprar en Walmart o que lo puedes comprar a granel, a un pienso de marca reconocida. Para poder hacer una comparativa, me voy a referir a tres marcas en particular. No quiere decir que el objetivo sea subvalorar o menospreciar alguna marca con relación a otra. Para hacer esta comparativa, me voy a basar en datos completamente objetivos y que son completamente demostrables desde el punto de vista científico. Es decir, no hay en este video para nada ningún tipo de especulación de mi parte. Vamos a analizar esta cuestión tomando tres marcas. Una muy cara, una menos cara y otra económica. Y vamos a ver qué diferencia hay objetivamente entre una y otra. Les debo decir que las productoras de alimentos para mascotas se creen historias para que tú te sientas identificado con su producto. Y es muy importante que entiendas esto, porque si no entiendes cuál es la verdadera estrategia de las comercializadoras y productoras de alimentos para mascotas, difícilmente entenderás lo que te voy a plantear después. Hay una cosa que se llama el fin justifica los medios y yo siempre lo he visto en la vida aplicado en varios aspectos y uno de ellos es este. El fin justifica los medios. El fin de todo es venderte el alimento. Los medios que ellos utilizan para poder venderlo están completamente justificados desde el punto de vista de marketing. Para la comparativa vamos a tomar tres marcas que se me ocurren así ahora. Vamos a tomar Royal Canin para pastores alemanes. Vamos a tomar origen Angus, que es una marca bastante premium y de un costo elevado. Y vamos a tomar Pedigree de razas adultas clásico. En esas tres marcas vas a ver algo que tienen en común, que te lo voy a plantear en este video y es lo más importante que quiero que te lleves de este video. Y es que todas tienen algo en común y es que son extrusionados. Si todas son alimentos extrusionados, es decir, que se sometió a temperatura alta y a presión alta para poder formar el pellet que está conformado por granos o no. Es decir, el alimento de más calidad se supone que tiene menos granos y las fuentes de proteína fundamental son de más calidad. De más calidad. Y los tres han hecho lo mismo. Han buscado un público ideal para venderles. En el caso de Royal Canin y Origen han buscado personal calificado de nivel alto, médicos veterinarios, distribuidores, incluso van a las universidades y financian algunos tipos de eventos para poder lograr empatizar con este tipo de público. Es decir, con los médicos veterinarios. Prácticamente desde nuestra formación como médicos veterinarios nos enseñan a dar un alimento concentrado para cada tipo de problemas de salud. Que si problemas renales, problemas digestivos, cada uno tiene un tipo de alimento. Entonces ese público objetivo que buscan esas empresas te cuentan una historia para que tú se la cuentes a los clientes y entonces creas afinidad con ellos porque, bueno, eres el médico y en cierta forma el cliente cree en lo que tú dices, en todo. Y de esa manera se posicionan en el mercado a través de ese tipo de profesionales. Entonces, mientras más margen de ganancias quede para los distribuidores, más yo voy a pelear por esa historia que me has contado. Más voy a hacer creer esa historia a todos mis clientes. Más yo voy a beneficiarme con ese tipo de historias. Y bueno, ahora hablemos de las más económicas que en este caso mencioné Pedirí por mencionar una. No invierten tanto en publicidad como las primeras, pero llegan masivamente a un público de menos poder adquisitivo. Y ese tipo de alimento lo podrás ver ya no en las veterinarias de gran rango. Lo puedes ver incluso hasta en el súper. Lo puedes comprar. Y bueno, te preguntarás cómo puedo crear una historia para defender una bola de pienso o de croqueta. Bueno, verás. Primero, crear la historia de los pienso para perro pastor alemán. Chicos, realmente eso no es verdad. Eso no es cierto. No existe pienso para pastores alemanes, ni mucho menos. Al final lo que hacen las empresas productoras es un estudio de nutrición. Es decir, en razas grandes, razas medianas y razas pequeñas. Y ven las pequeñas diferencias que puedan existir entre que si una necesita más proteína que otra. Y a partir de ahí generan una diferencia mínima que van a implementar en ese tipo de pienso. Y le mandan a imprimir un pastor alemán bien bonito y saludable fuera. Y te la venden como que es para tu pastor alemán. He visto clientes que me dicen, no, él no come nada que no sea ese alimento para pastor alemán. Y yo les digo, bueno, realmente la diferencia es mínima. No tiene que ver que le des el alimento ese o que le des uno para adultos de cualquier otra marca. Y les digo más, un pienso hecho en Europa para pastores alemán tiene una composición diferente a un pienso hecho en Estados Unidos para pastores alemanes. Entonces va enfocado en la raza o realmente va enfocado en el mercado y en las posibilidades que hay de adquirir las materias primas. Son diferentes en Europa a los que se producen en los Estados Unidos y ambos son para pastor alemán. Pero bueno, ya hemos detectado un público objetivo. Yo tengo mi pastor alemán. Además me lo está diciendo un señor que lo veo con su bata blanca que tiene canas en el pelo. Lleva mucho tiempo en esto. Debe ser bueno si me lo dice el doctor. Entonces este es el objetivo fundamental de este tipo de empresas. ¿Cuánto cuesta producir un kilogramo de...? Si te has puesto a pensar eso. ¿Cuánto cuesta producir un kilogramo de alimento? ¿Cuesta poco más de un dólar? ¿Un kilogramo? ¿Cuánto les queda de ganancia? Por cada 12 kilos aproximadamente 20 dólares. Voy a pelear a la muerte que ese tipo de alimento es el que le debes dar a tu perro. Ese es el objetivo fundamental de los productores de comida. Vamos a hablar ahora de origen. Crean un público objetivo que esté sensibilizado con lo natural, con lo orgánico, con lo saludable. Ya que esto es una tendencia hoy en día en el mercado a que lo saludable, lo orgánico, tú lo vas a pagar más. Es decir, solo porque diga orgánico ya tú eres capaz de pagar hasta lo que no tienes. Y luego se lo dices a tus amigos. No, es que mi perro come orgánico, come natural. Y lo más antinatural que existe es el pienso. Entonces, ¿cuál es la estrategia de origen? También buscan un pienso con unas características para vendértelo y que tú creas que ese es el mejor. Con ciertas características como, por ejemplo, que sea libre de cereales, que tenga una concentración más alta de proteína y que incluya frutas y verduras. Entonces, pensemos juntos, si tú quieres una dieta biológicamente apropiada y saludable para tu perro, que sea libre de cereales, que tenga una concentración adecuada de proteína y que además incluya frutas y verduras. En lo último que debes pensar es en alimentar con croquetas. Ningún fabricante te va a crear una comida biológicamente apropiada con esas características que le mencioné y te va a crear un pienso. Porque pienso o croquetas y biológicamente apropiados son contrarios. Se basan en la idea de que como el perro proviene del lobo, le debemos dar un alimento sin cereales. Falso. El sistema digestivo del perro actual, el que tenemos en nuestros días, el que tenemos en nuestra casa, que convive con nosotros, es diferente al sistema digestivo del lobo. Estudios científicos demuestran que el perro tiene hasta 15% más de capacidad para digerir almidones que el lobo. Y si son almidones cocinados, es decir, que ya sufrieron cierta transformación, mucho mejor. Hay cereales buenos y malos en función de cada mascota. Una mascota puede ser alérgica a un cereal y hay otra que le puede ir muy bien con ese mismo cereal. Me refiero a que la presencia o no de cereales en la dieta, o de almidones o de carbohidratos, no es el factor que te diga que un alimento es mejor que otro. Esta diferencia está ya en cada mascota, en ver si tu perro es alérgico o no a ese tipo de cereal. ¿Qué fue lo que sucedió aquí desde el punto de vista del marketing? Ningún fabricante fabricaba sin cereales. Entonces, una de las estrategias de marketing más impresionantes que hay en el mundo es separarte de la competencia. Entonces, como nadie hace sin cereales, yo comienzo a hacer sin cereales. Digo que no tiene gluten, que no tiene maíz, que es libre de cereales y además de eso que tiene más proteína e incluye frutas y verduras y mi alimento se va a vender en otro tipo de mercado y a otro precio. Y sí es cierto que muchos de los cereales tienen ciertas características que pueden ser alergenos a la hora de dárselos a una mascota que tenga una predisposición a comer ese tipo de cereal. Pero no quiere decir esto que por definición cereal sea malo o no cereal sea bueno. No es así. Tercer elemento importante en esta marca pone una lista de ingredientes enorme donde te plantean que contienen frutos rojos, vegetales, todo tipo de frutos que muchas veces ni nosotros los compramos por sus altos costes. Y entonces esto es una estrategia para que el que va a comprar el alimento diga, wow, y además tiene arándanos y tiene blueberry y tiene uvas y tiene... Ahora les digo algo. ¿Alguien de ustedes se ha puesto a pensar qué representa el 3% de arándanos o el 1% de manzanas en un costal de 12 kilos? Además deshidratado de tanta temperatura es insignificante. Eso es solamente marketing. ¿Qué representa? No hace nada. A nivel nutricional no aporta nada. La manzana y el arándano perdió el color. Ese 3% y 1% se quedó en un 0.03%. Realmente eso es insignificante en una dieta de un perro o un gato. Ahora, ¿qué pasa si tú lees todo eso en el costal? ¿Que te sientes especial? ¿Te sientes que tu perro es privilegiado de poder comer ese alimento? ¿Cuánto es el costo de producción de este pienso que te comentaba? 1.50, 1.30 dólares el kilo. ¿En cuánto venden cada kilo? 6, 7 dólares. Realmente es un negocio extremadamente rentable. En resumen, ¿un pienso puede ser mejor que otro? Sí, habría que analizarlo, pero no es significativo. Yo tomo una muestra de los tres tipos de pienso y esos pienso voy a hacerle un análisis bromatológico. Y les digo algo, los resultados de este pienso que vale más de 6 dólares el kilo, de este pienso que vale 4 dólares el kilo, la diferencia es casi nula. Es mínima, lo que varía es la fuente de proteína que se utilizó en este pienso con relación a la que se usó en los otros. Pero no hay diferencia significativa. ¿Sabes dónde está la gran diferencia? En el marketing que le hacen, en el marketing, ahí es donde radica la verdadera diferencia que existe entre los precios de los pienso. Es por eso que hay uno tan caro y uno tan barato. El tan barato no le invierten prácticamente nada en marketing. Y los pienso que te comentaba son para un público que cree que le está dando lo mejor a sus perros. Y me gustaría realmente que se inscriban a mi canal o que vean otro tipo de información que voy a estar compartiendo acá. Para que todos esos mitos de que yo le doy a mi perro lo mejor, que es el más caro, bueno es el más caro pero no es lo mejor. Está siendo el equivalente a que sentemos a nuestro hijo o a nuestra hija todos los días. En la mañana es el desayuno y le pongamos un plato de cereales seco, sin leche, seco. Al mediodía lo mismo y luego en la cena lo mismo. ¿Alimentarías así a tu hijo o a tu hija? Estoy seguro que no. Entonces no lo hagas con tu perro. En esta serie verás todos los secretos menos difundidos por las empresas relacionadas con la composición del alimento para mascotas. En el video pasado te hablé de la fuente principal de proteínas que componen los piensos para mascotas. Si no lo has visto estás a tiempo y puedes asistirlo. En el siguiente video te hablaré sobre los secretos del etiquetado y aprenderás a descubrir cuáles son los ingredientes secretos de las croquetas de perro que seguramente ofreces a tu mascota. No olvides suscribirte a mi canal, compartirlo con todo aquel que tiene mascota y activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que suba un video nuevo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.